La Rosada no se mancha, fútbol, política y ro-ro. Con la conducción de Diego Brancatil. Conexión abierta, donde vos estás. Me espero darte en el juego, me espero darte en el juego, amor, mi amor. ¡Hola! No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir, voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando. Inflando de luz el pecho. Viviendo por una idea, por la que vale la pena. Entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. No hace falta irse tan lejos para poder encontrar... ¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en arroba la rosada radio, te vas a enterar lo que otros no te cuentan. No hace falta irse tan lejos para poder encontrarlos. Para poder encontrarlos, no hace falta irse tan lejos. Mira bien por estos lados que hay mucho gringo infiltrado, disfrazado de ilustrado. A ellos solo les comento, vayan teniendo cuidado. La cosa se está moviendo. Tendrán que vernos cantando. Inflando de luz el pecho. Viviendo por una idea, por la que vale la pena. Entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Tendrán que vernos cantando, inflando de azul el cielo. Con la carga de esperanza que en nuestros hombros avanza. A clavarle como una lanza a una canción imprescindible. Tendrán que vernos pintados de este azul imposible. Y que no venga a saquear la primavera, que es nuestra la vida entera. Y el poder de construir cada verdad. Y lucharemos con la arena que nos queda. Nuestro azul, nuestra bandera y tizas que no paran de dibujar. Y se alzarán en plumas los pueblos heridos. Ante un sol desprevenido en lo más nuestro vamos a latir. El mismo sueño que al fin va a llegar el día. Que empapados de alegría nos miraremos y podremos decir. Vario la pena. Y aunque era muerto no duela. Cada hombre es una idea, es una estrella. Que ayuda a pintar este cielo. Y un azul irrepetible. Y que hará hasta lo imposible Para vernos reír, para oírnos cantar. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. La Rosada No Se Mancha. Tendrán que vernos cantando. Tendrán que vernos reír, tendrán que vernos cantando. Tendrán que vernos cantando. Tiene que ver comiendo ir a nuestro bembea Oir a nuestro bembea Oir a nuestro bembea Oir a nuestro bembea No se mancha, aquí estamos en Conexión Abierta La radio de la Universidad de Abierta Interamericana Haciendo este segundo programa Del tercer año De La Rosada No se Mancha Con muchísimo, muchísimo por charlar, por conversar ¿Les puedo asegurar algo? Celeste Mainetti primero, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Diego Branca Terli Una semana que pasa Porque tenés programa los lunes Y es como si hubiese pasado un año Porque en el medio ha ocurrido Absolutamente de todo De todo En este año En esta semana que ha pasado De un lunes al otro Tenemos muchas entrevistas Preestablecidas Para poder conversar Pasa mucho desde lo político Pasa mucho desde lo social Pasa mucho desde Lo deportivo también Y hay una enorme producción Que quiere abordar todos los temas Hacemos un programa semanal Pero que realmente tendría que ser diario Por la cantidad de noticias Y de voces que queremos compartir con ustedes ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Muy bien Tendrán que vernos riendo Como escuchábamos recién en la apertura A mano a mano Que ya pronto van a estar aquí La semana que viene Así es Van a estar presentando un ciclo Que van a estar haciendo muy pronto Acá en Capital Federal Así que como dicen los chicos Tendrán que vernos riendo En esta etapa Donde nos quieren tristes De alguna forma Tristes Sometidos Y el kirchnerismo Y nuestro movimiento Nacional y popular Más fuerte que nunca Del lado Del pueblo Del lado de la patria Y defendiendo A la patria En todos sus campos Digamos No sé si es resistiendo La palabra Pero Afrontando esta etapa Con mucha fuerza Y de alguna forma Buscando los mecanismos Para impedir Cuestiones como Que por ejemplo No se le regale Nuestro Dinero Nuestro tesoro A los fondos buitres Así porque sí Hubo todo un tema Esta semana Estamos muy cerca De que Cierren o no La negociación Con los fondos buitres Con esta especie De quita Del 25% Que habían manifestado Durante la semana pasada Que en realidad No sé si leíste La nota Que expuso Axel Kicillof Pero Axel Le habían propuesto Hacerle una quita Del 30% O sea que encima Con ellos Negocian un 5% Menos de quita Y sigue siendo Un fraude O sea El negocio Digamos Lo que se paga En intereses Sigue siendo un fraude Alguien Me ha dicho Con el pro El número mágico Es el 5% Con eso le digo esto Le digo todo El que quiera entender Con el pro En todo El número mágico Que te abre puerta Es el 5% Vos decís 5% Cling Bienvenido Como está Pase 5% se llama Este Y lo de mano a mano No es casual Lo de mano a mano No es casual Que arrancamos con ese tema Primero porque La próxima semana El próximo lunes Van a estar acá Con un acústico En vivo En vivo Acústico De mano a mano Una gran banda Que tiene Letras Cargadas De sentimiento Y también de ideología Y justamente En este tema Vivir riendo Tiene varios Fragmentos Donde uno Se emociona Donde uno Reflexiona Cuando lo escucha Y es el momento Por ejemplo Cuando decía Que no hay nada peor Que la desesperanza Y que aunque quieran Que esa desesperanza Se llegue a esa desesperanza No van a poder Contra un pueblo Que quiere alzar su voz Y que quiere vivir riendo Aunque nos quieran ver tristes No van a poder Hay que luchar Sabes que Vos recién decías La palabra resistiendo Yo les dije No sé si lo dije al aire Me parece que no Pero está bueno compartirlo Yo no estoy No estoy ni en desacuerdo Ni de acuerdo En el sentido Que cada uno Se expresa De la forma que quiere Yo entiendo el sentido En el cual lo quieren decir De este fenómeno De resistiendo con aguante Por ejemplo De ahí arranca El puntapié inicial Y de la palabra Resistiendo ¿No? Varias veces En Intratables Ha habido Antiquilleristas Y antiperonistas Que se quejaron Del uso cotidiano De la palabra Resistir Resistir al gobierno De Macri Porque dicen que Resistir O resistiendo Era una palabra Utilizada en época De la dictadura Y que lo que se resiste Es a un régimen A un régimen totalitario A un régimen Dictatorial Este Yo creo que Que uno le puede A esa connotación O que ya está Preestablecida Esa connotación Y es válida Porque es cierto Que la resistencia Ha sido importante En esos momentos Tan difíciles Que en nuestro país También nos ha tocado vivir O sea Siempre se ha dicho Que era la resistencia Y por eso Se ha adoptado el término Ahora Vos tenés que Yo tengo que resistir Por ejemplo Tengo que resistir Que ella sea Mi co-conductora Por ejemplo Tengo que resistir Que el productor Sea Héctor Agüero Y no sea otro Uno tiene que resistir Al vecino al lado Resistir es Tener que aguantar Lo digo como ejemplo No me miraba el Héctor Pero es una forma de decir Que no tiene que ver Con la dictadura Tiene que ver con A veces uno Tiene que compartir Aún dentro de la democracia Y dentro de una sociedad Dentro de un trabajo De una cuestión social Habitacional Y de comunicación diaria Resistir es Yo estoy resistiendo Resistir es aguantar Algo que vos no querés Exacto Resistir es aguantar Algo que vos no querés Entonces Salvo la validez Que le den a la palabra Podemos estar resistiendo Al gobierno Macri Y resistir Es tener que soportar Todo lo que día a día Te van demostrando Dicho esto Que para mí Es válida la palabra Resistiendo Y no me afecta No me lleva A esa connotación Debo confesarles Que cuando Tuve la suerte Y la posibilidad De ir a la Quinta de Olivos Yo siempre les conté Que nos atendió Cristina A un grupo de artistas De cantantes Y de periodistas Entre los últimos Estaba yo No soy ni artista Ni músico En un momento Habló de resistiendo Y demás Y dijo No, no, no No me gusta la palabra Resistiendo Les pido por favor Que no utilicemos La palabra resistiendo Resistiendo es otra cosa Así que La presidenta dijo No le gustaba La palabra resistiendo Estoy tratando de poner En la balanza O equilibrar Que no solamente El resistir Tiene su resistencia Tiene su oposición Dentro de Este El antiquillerismo Y demás Sino que hasta la propia Presidenta dijo No le gustaba Cada uno saca La conclusión que quiere Y cada uno adopta La postura Que desea Yo simplemente les digo Cómo están dadas Las cosas Pero más resistiendo Que nunca Estamos hoy acá Y esa era la idea De presentarnos Con ser este Mainetti En este lunes 22 de febrero Ya se nos va febrero Nos queda un lunes más Increíble Porque tiene 29 Exacto Justito Justito calza El próximo lunes Así que aquí nos encontraremos Tal vez con una visita Muy particular No la vamos a anunciar Pero sí De palabra Hemos quedado Para la próxima semana Y hoy hay mucho Para hablar siempre Las noticias son los despidos ¿No? Hay muchos despidos En este En diferentes áreas Hoy me Y parece que se vendrán Mucho más Diego Te agrego Hace apenas unos minutos Terminó una conferencia De prensa Del actual presidente Mauricio Macri Donde dijo Entre otras cosas Que el Estado No puede funcionar Como el aguantadero De la política Y esto es Un llamado A que estos despidos Van a continuar Que el esquema Y lo que él quiere Para el Estado Es un Estado Plenamente digital Vos sabés que esto Es una discusión A nivel mundial Hasta donde las computadoras Pueden reemplazar A las personas Pero más allá de eso Haciendo un poco De marketing Con que el Estado Se tiene que digitalizar También se refirió A que los empleados Estatales Tienen que estar Orgullosos De su Estado Esto no se entiende Porque entonces Si vos tenés A un montón De empleados De repente en ARSAT Trabajando una política De soberanía Enorme Para el país ¿Cómo no van a estar Orgullosos Todos esos científicos Todos esos técnicos Que pueden trabajar En infotelecomunicaciones? Bueno Se los despidieron Se los dejaron sin trabajo Todas las personas Que ingresaron A trabajar ARSAT Presentando su currículum Digo El presidente habló De lo que es El ingreso Al empleo público De que tienen que haber Concursos Hay dos formas De contrataciones Directas Que tiene el Estado Una es la contratación Que es Mediante un contrato Político Con renovación anual Es decir Con tu gobierno Político Con quien ingreses Y la otra contratación Es la planta permanente Que esta es la que se concursa Digamos No está diciendo Nada nuevo O sea Siempre Los espacios Permanentes En el Estado Se concursaron Cuál es la discusión Que gobierno Pone en el Estado Empleados De planta permanente Porque sería su gente También O gente que Digamos Tenga Relación Y crea La gestión O el modelo De gestión De quien gobierna Estos son Muchos de los que Están despidiendo Personas que han hecho Concursos Entonces no se entiende Querés hacer un concurso Ahora de nuevo Pero no respetás Los concursos Que ya se hicieron Es como todo Muy engorroso ¿Sabes lo que pasa? Primero que Macri No entiende nada de política Partamos hace No entiende No entiende Y no solo no entiende Sino que su visión No es de un político Sino de un empresario Porque tanto él Como sus principales Referentes O cuadros Vienen Del mundo empresarial O sea Ven a la política Como una cuestión empresarial Y de ahí La diferencia Con aquellos Que entendemos A la política Como política misma Entonces Cuando dice Que 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 el Estado No puede ser Más el aguantadero De La política De la política No, no El Estado Es la política Y la política Es el Estado Y no nos olvidemos Que Por ejemplo Los maestros Sobre todo estatales También son empleados Del Estado Por ejemplo Los maestros También son Parte de la política No deseada por Macri Y eso es lo que nosotros Nos Nos sorprende Bueno Hoy Me llegó un mensaje Yo en el programa Los lunes Intento visibilizar Todos aquellos Temas que Nos hacen llegar Como inquietudes Y que Que bueno Y que quieren Darle publicidad En el sentido Dar a conocer Que es lo que está sucediendo Y escuchamos todas las voces Hoy me contaban Que en el marco De la visita De Obama En la ex ESMA Habrá Despidos En el Estado Hoy va a haber Una movilización De 300 compañeros Frente a los despidos En la INAI Vamos a preguntarle bien De que se trata todo esto A Lisandro Arijón Que es delegado Del INAI Y que nos cuente un poco El contexto Que es lo que ha sucedido Que es lo que está sucediendo Y que es lo que va a suceder Lisandro Como estas Buenas tardes Que tal Diego Buenas tardes Bien Quiero agradecerte a vos Y a la radio Que nos dan el espacio De poder visibilizar Esta injusticia Que estamos viviendo Todos los compañeros Del Instituto Nacional De Asuntos Indígenas Que desde el 12 de febrero Pasado Recibimos una Comunicación verbal Por parte del presidente Raúl Ruiz Díaz Una cantidad Que aún no conocemos De despidos En el marco De la no renovación De contratos Ellos le dicen Cese de contrataciones Nosotros hablamos de despidos Todavía no tenemos el número Pero calculamos Más de 100 despidos Dentro del instituto De una cantidad De 220 trabajadores Es una barbaridad Lo que estamos viviendo Contame bien Cuáles son las funciones Que es lo que vienen haciendo Y por qué se da O por qué vos crees Que se da esta medida Mirá Nosotros somos Un instituto Que empieza a funcionar A partir de una ley nacional Que es la 2332 De la década del 80 Un instituto Que tiene funciones En temas de salud Educación Vivienda Y un montón De obligaciones A través de esta ley Que a lo largo De los años Se han ido Llevando adelante Desde los últimos años El INEI Sobre todo Una ley Que es la 2660 Que nos puso A hacer un relevamiento Territorial De todas las comunidades Del país En la década Que acaba de pasar Nosotros Vimos incrementada La planta De trabajadores De manera importante Porque piensen Que son Más de mil comunidades En todo el país El territorio profundo Nosotros somos Trabajadores Que no cumplimos Un horario de 8 horas Nos vamos de viaje A las comunidades Hacemos acompañamiento En las comunidades Profundas Hemos estado Hay compañeros Que han pasado Semanas enteras En el territorio Sin horario Digamos Somos un instituto De trabajadores Acá hablan De que la política Está en el Estado Que se yo Es un laburo Más territorial Es un trabajo Territorial Viajamos A las provincias Digamos No tienen forma De comprobar Que los trabajadores Son ñoquis Porque tenemos Hasta los vouchers De los aviones Hay compañeros De más de 12 años En el instituto Que también Hemos sufrido La precarización Del Estado Porque eso También hay que decirlo Que hemos quedado Débiles Frente a esta gestión Que viene a achicar El Estado Porque muchos Tenemos contratos De universidades Tenemos contratos Claro, pasa por ahí Lisandro Están cortando Todo lo que sea A través de convenios Con universidades Que yo el otro día Se lo decía Lombardi Y mi enojo Era ese en intratables Que si hay que denunciar La precarización laboral Que arrastra Del gobierno anterior Hagámoslo Hagamos la autocrítica Correspondiente Pero no echemos A los laburantes Sino regularicemos O pongámoslos en blanco O mejoremos Su condición laboral Pero no echarlos Acá es como alguien Que está enfermo Y decís Que lo curaste No, lo maté Lo maté ¿Entendés? Es lo mismo Están haciendo lo mismo Claro, ahora noto Y ahí a ese punto Entiendo Quería llegar Ustedes O muchos De los que van a despedir O el número Que vos no sabés De cantidad ¿Estarían entonces Trabajando por un acuerdo Con universidades? Claro Hay un grupo De unos 30 compañeros Que aún siguen Contratados por universidades En nuestro caso Mayormente por las universidades De 3 de febrero Otro grupo Que también Yo me encuentro Hemos pasado En los últimos dos años A la planta transitoria Como le decimos nosotros Que es el paso previo A ser planta permanente Hemos pasado Un sinfín de compañeros Cerca de 100 Que tenemos 5, 10, 15 años En el Estado Y como nosotros Hemos pasado A esa planta transitoria En los últimos meses Nos dicen Que no tenemos La antigüedad O que nos renueven Nuestros contratos Por un año Sino que lo hacen Hasta el 31 de marzo De una manera injusta Hay compañeros grandes De más de 60 años Que han dejado la vida Dentro del instituto Que tienen la experiencia Que no tiene nadie En el país En materia de derecho indígena Y que hoy se ven En la situación De despedidos Por una supuesta No antigüedad Y que es falsa ¿Y qué sentís hoy Lisandro Después de esto? Porque yo siento impotencia No sé vos ¿Qué sentís? Y yo tengo la piel de gallina Blanca Tengo 200 compañeros abajo Esperando que nos reciban El secretario de Derechos Humanos Se encuentra en la ciudad De Mar del Plata Le dejamos una nota La interlocución También es importante Que la gente que está Escuchando el programa Sepa Nosotros en la metodología Que tiene esta gente De tratar a los trabajadores Porque hoy somos Los trabajadores del Estado Pero todos aquellos Que están escuchando Y que están en el camión Que están en la oficina Sepan que esto Es el primer paso De una reducción De un achicamiento De la economía argentina Que nos va a involucrar a todos Nosotros en diciembre Nos sentamos con Ruy Díaz Esta persona Que no tiene ningún antecedente En materia indígena Que no lo conocía nadie Es un abogado cercano A Bruj Nos sentamos y nos dijeron El INAI va a pasar a justicia Nosotros antes estábamos En desarrollo social Va a pasar a justicia No va a haber despidos Y va a haber aumento de sueldo Eso nos dijeron en diciembre El señor Ruy Díaz Que sepa toda la Argentina Todo el mes de enero Estuvo vacacionando Llegó en febrero Se sentó con los delegados De antes de luego De diez días Y nos anunció Que va a haber despidos ¿Cómo hizo ese señor Para saber quién es Cada uno de nosotros? ¿Cómo hizo ese señor Para saber cómo funcionaba El INAI Si estaba a miles de kilómetros Vacacionando con su familia Que seguramente Tiene todo el derecho Pero lo que no tiene Derecho es echarlo Sin conocernos Sin saber lo que hacemos Pero si lo que él sabe Es cuál es la política Que viene a aplicar Al Estado Que es achicarlo Es dejar a los pueblos indígenas Sin las políticas En las cuales veníamos Yo trabajando Que sabemos los trabajadores Que somos los que más sabemos Branca que falta un montón Somos los que más lo sabemos Porque somos los que caminamos Con la gente En las comunidades Pero no es esta la manera De llevar adelante un INAI Va a ser inviable el INAI Va a ser una oficina Un call center No sé lo que pretendes Porque no va a quedar Nadie trabajando Lisandro Celeste Te saluda Hola Celeste ¿No podés contar El instituto Cómo trabajó Las políticas Con lo que son Los pueblos Indígenas En tanto ¿Sabés por qué? Porque hubo mucha repercusión El año pasado Con respecto a la figura De Félix Díaz Que tomó parte Política A favor del gobierno Que actualmente gobierna Que está en el poder Digamos Que ganó las elecciones Y Félix Fue una figura Muy importante Y que favoreció muchísimo Al PRO Digamos De hecho Nada menor Que haya levantado Su acampe Y que se haya manifestado Plenamente a favor ¿Qué es lo que ustedes hacían? ¿Y qué es lo que se va? ¿Cuál es la piedra inicial De esta política De ajuste A Chique? Y no sabemos Si de Anulación De este instituto Era Celeste A mí me Me resulta extraño Interrumpirme En la política De las comunidades Indígenas del país No sé si Corresponde Opinar sobre la figura De Félix Lo que sí te puedo decir Es que yo siento Que lo usaron Que A Félix Fueron a levantar De la campaña Con una conferencia De prensa Donde estaba Auru Y estaba este señor Ruiz Díaz Que hoy es el presidente Del INAI Félix anunció Que un hermano Iba a ser el presidente Del INAI Y hoy tenemos Al señor Ruiz Díaz Presidente Cobrando Como presidente Del INAI El instituto Tiene tres direcciones La dirección De desarrollo Comunitario La dirección De tierras Y la dirección De afirmaciones De derechos La dirección De afirmaciones De derechos Era llevar adelante Por una hermana Indígena La dirección De tierra Es la dirección Que se crea A partir de la ley De relevamiento Y la dirección De desarrollo Es aquella Que lleva adelante El proyecto De desarrollo Económico Y social En las comunidades En ese marco Somos más de 200 compañeros Que estamos trabajando En el instituto En la ley De relevamiento Es una ley La ley No, perdón El relevamiento territorial Es una herramienta histórica Que tiene el país Donde se están relevando Se están conociendo De una vez por todas Más de 200 años de historia Dónde están cada comunidad De quienes viven en ellas Y de qué manera Están organizadas Claro, porque empezaron De cero Se empezó de cero Hubo varias prórrogas No es un trabajo fácil Hay que hacer un trabajo De coordinación Con las provincias Ustedes saben muy bien Lo que significa eso Sobre todo Cuando vamos a decir A una provincia Que determinada parte Del territorio Va a pasar a estar En manos De las comunidades Indígenas Cuando sabemos Muy bien Que son las comunidades Desplazadas permanentemente Del territorio Para el poder económico Exacto En ese marco Trabajaba el INAI Si lo desarman Y aparte Con toda la carga De tener que trabajar Con una cultura No semejante A la que uno creció Se crió Digamos Es como una forma Una especie de civilización Y acercarte Y vos tenés que Conocer un montón de cosas Y compartir con ellos Y vos no le podés imponer Tampoco la cultura tuya Porque tenés que respetar Y hacer una convivencia Esto hay que decirlo Con la cultura del pueblo Al que uno se acerca Totalmente Y en eso Que esas personas Que son de ese pueblo indígena Que puedan documentarse Por ejemplo Algo tan básico Como el primer derecho Diego lo ha podido Describir en su libro Hace muy poco Y esta cuestión Del primer derecho El DNI Pero para estas personas Uno va Haciendo una imposición Digamos Entonces hay que cuidar mucho Eso Hay cosas muy sensibles En este aspecto Y realmente sería Una pena Que se lo destruya Cuando se empezó De cero Cuando se laburó Un montón Y bueno Y esta medida Nos empieza a hablar De estas cosas Que quedan invisibles De alguna forma ¿No? Sí, totalmente El DNI Tiene un equipo De trabajadores Donde hay antropólogos Sociólogos Sociólogos Y de dirigentes Y de dirigentes De todo el país Que no precisamente Fueron kirchneristas Y ustedes lo pueden hacer Es saber fácilmente Hablando con ellos Que llevó adelante Consultas Todo el tiempo Con el Estado En materia de Para dónde íbamos Qué se hacía Y qué no se hacía Eso hay que reconocerlo Faltó un montón Faltaron recursos económicos Faltaron recursos humanos También Eso Nosotros necesitaríamos Ser muchísimos más Además Hay más de 1.200.000 personas Que se reconocen Originales de la Argentina Y son muchas más En el último censo 1.200.000 personas Se reconocieron indígenas ¿A usted le parece Que puede funcionar Un DNI con 50 personas Que para darle la solución A ese 1.200.000 personas Organizadas en comunidades Nosotros queremos que no Queremos que no Y lo denunciamos Lisandro Vamos a estar en comunicación Vamos a seguir el tema Contás con nosotros Para bueno Para difundir Lo que necesites Blanca déjame Una cosa más Nosotros Como estatales Como trabajadores Queremos que la gente Sepa que el día 24 Vamos a estar movilizándonos En todo el país Para decirle al gobierno De Macri Que de esta manera No se lleva adelante Un Estado Nosotros necesitamos Seguir trabajando Y que si hay que Llegar la política Para otro lado Es su potestad Pero con nosotros adentro Es así Gracias por las palabras En serio Y ojalá Ojalá encontremos Los encuentros Los digo Más que nada De compromiso Y de un formalismo Que de una realidad Y ojalá se encuentre Un camino Y una salida A esta situación No creo que den marcha atrás Ya lo han hecho En otros órdenes Del Estado Pero bueno Esperemos que pronto Todo vuelva a la normalidad Y que recuperen Los laburantes Sus lugares Que se lo han sabido ganar Y defender Durante estos últimos años Gracias No, gracias a usted Un abrazo Abrazo Entonces ahí estaba Ahí estaba con nosotros Lisandro Arijón Planteando Un panorama complicado De esto de persecución Porque estaban En una situación irregular Lograron pasar A planta transitoria Después de años De experiencia Y de laburo Y como ahora están viendo Quien pasó hace poco Planta transitoria No tienen la experiencia Necesaria Y los echan O por contratados Por universidad O por poca antigüedad Creciendo que son yo Que se los pusieron a propósito Para que no hagan nada Desconociendo el laburo Territorial Que vienen haciendo En estos En estos Lo que es el Instituto Nacional De Asuntos Indígenas En estos En estas Comunidades Trabajando intensamente Para mejorar la calidad de vida De lo que más Lo necesitan Temita Tenemos deporte Tenemos mucho más En que me están escribiendo A full Perlita Hora del fútbol En un ratito nada más Estás escuchando La rosada No se mancha Entonces quizás Ese macho prepotente No lastime Princesita Cuando entiendas Que un beso Sin saliva Nunca debe ser Para vos Y que se llene Hasta su sombra De tu cama Que no es así Si sea egoísta Que no deje Una penumbra De su vida Que pueda apagar Tu sol Entonces quizás La señora del octavo Va a quedar una vuelta Cuando entiendas Que enterrada En sus recuerdos Se le tienta El día de hoy Yo me pregunto ¿Por qué cuesta El primer paso Para salir de la celda? Si apenas Puso el pato Con un potro Corre y me siento mejor Y es lo que quiero Hoy Y lo que quiero Soy No hay distancia Pero De tu cabeza Y es lo que quiero Hoy Y lo que quiero Soy No hay distancia Pero De mi cabeza Si no fíjate Como Osvaldo Junto a plata Y se puso El tallercito Y a los 60 Pirulo Se jugó Dejando su prosperidad Si no explícame Cómo hay gente Que se cura Por pensar En positivo Si no lo entiendo Cómo un pibe De la villa Y no sacó Campeón mundial Tengo el secreto Yo Hay una explicación Es cuando el corazón Le gana tu cabeza Es pura convicción A lo que quiero Hoy No hay distancia Peor Que mi cabeza Diego Brancateño Diego Brancateño Que me quiere hacer Demorar Siempre un minuto más El de mi camino El de mi destino Por eso respondo al estímulo Mi fiel amigo Libre y decidido La parte más sana El análisis del fútbol Está en La Rosada No Se Mancha Con periodistas Que estuvieron ahí Vení Pasá que hay lugar Para uno más Sumate A los protagonistas Bueno ahí tenemos Alejandro Guindo Que está cumpliendo Su labor Este De periodista deportivo Le ha tocado fecha Día lunes Hay mucho fútbol Día lunes Alejandro ¿Cómo estás? Hola Diego ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Para vos Para toda la audiencia ¿Dónde estás? Estamos por salir Para la cancha De estudiantes de caseros El estadio Ciudad de Caseros Porque bueno Jugarán estudiantes de caseros Será local De Almirante Brown Así que Hay fecha de primera De Metropolitana Ah bueno Estás Estás Este Ya palpitando La previa Fue un fin de semana Muy Este Intenso Movido ¿No? En cuanto a materia Deportiva Porque hubo partidos Importantes Y resultados Que llamaron mucho La atención Sí A mí me Me pareció Que fue una fecha Movida Y que hay dos zonas Que las dos zonas Son totalmente diferentes En la zona 1 Se están dando partidos Muy buenos Y en la zona 2 Un poco más calmado El tema de partidos Pero en la zona 1 Por ejemplo La que está River La que jugó con Central Son equipos Que están cada vez jugando mejor Está muy bien San Lorenzo Yo lo noté muy bien en el partido Porque he tenido posibilidad de verlo Y me parece que tiene un gran nivel El equipo de Guede Está muy bien Rosario Central Que se levantó de un golpe Fuerte De no poder Levantar el partido Levantar el partido con River Y levantarlo con dos goles De un jugador que metió Un gol en contra Entonces el campeonato Está lindo Y tiene partidos Que cada vez están jugando mejor Bueno Tenemos audio De Tevez Para escuchar De un Boca Que se recuperó Un Boca Que goleó Que parece Conseguir mucho más oxígeno Sobre todo su técnico El Vasco Robarrena Los jugadores que eran cuestionados Han levantado su nivel Y no han dejado Ningún tipo de dudas De este campeonato raro Porque Boca golea Newells Newells lo había goleado A Racing Racing le había ganado A Boca Tiempo atrás Viene todo muy confuso Bastante raro En cuanto a los resultados Se van dando Pero Tenemos la palabra de Tevez Después del partido ¿Te parece? Sí, señor La palabra de Tevez Después de la goleada de Boca Que con dos goles En diez minutos Que fue todo mucho más fácil Pero esto decía Carlos Tevez A ver ¿Cuánto hacía que no veían A la bombonera Eufórica como hoy ¿No, Carlitos? Sí Se ganó bien Creo que Hicimos un buen partido Era importante Volver a A ganar Y tomar más confianza Todavía Lindo el fútbol ¿No? Porque De una semana En donde todo parecía Que era oscuro Sale el sol inmediatamente Una victoria Contra los sanjualinos Clara Ganando bien Pero hoy apareció Hasta el fútbol Que Boca no encontraba Sí Yo creo que Es la confianza Que vamos agarrando A poco Y creo que Se está haciendo Está haciendo Fueto también La pretemporada Y bueno La verdad que Tenemos que seguir así Y sabiendo Que no lo podemos Relajar en ningún momento Justo en el momento En el que empiezan Lo que quieren El sueño de la Copa Libertadores Sí Ahí está la gente Ahí está la gente Carlos Tevez Que quiere Obviamente La Libertadores Como toda la gente De Boca Hay un tema Con Carlos Tevez Tuvo que ser operado El arquero Unzaín De doble fractura Maxilar Va a estar bastante tiempo Fuera de las canchas Es el segundo lesionado Es el segundo lesionado En torno al mundo Tevez El otro día Ha sido Ham El jugador De Argentinos Juniors Este Pero no sé ustedes No sé vos Alejandro No sé vos Celeste Si pudiste verla No se debe Tanto en materia de fútbol Como en materia sentimental Romántica Y de trampa No se debe juzgar Un hecho Por una foto No Porque la foto De Tevez Chocando la rodilla Contra el arquero Es crudísima Y todos dicen Mirá como le ves Como la rodilla impacta Y va a una velocidad Tevez corriendo Que adelanta la pelota Quiere saltar Y al arquero se le cruza Para mí es un choque Totalmente involuntario Sin querer Sin intención De romperle La cara Al arquero Fue un choque Que se puede dar Tranquilamente En el fútbol En cualquier momento No sé vos Ale si la viste Y si coincides con esto Pero me parece que No está bueno En este caso No opino lo contrario No opino lo mismo Con Opino lo contrario Con el caso Argentinos Juniors Me parece que fue muy mal Tevez en aquella jugada Pero esta me parece Que no ha sido intencional Fue una jugada Totalmente del partido Aparte se besó Se cortó Se cortó Ale A ver Si A ver Ahora si Ale Ahí está Ahí está Otra vez No Se cortó Bueno Ale se escucha entrecortado Se escucha muy mal Te mandamos A ver O intentamos nuevamente Mientras Escuchamos el gol De Independiente De Leandro Fernández 40 a 41 minutos El segundo tiempo Parecía que se moría 0 a 0 Tremendo Y pasaba esto Escuchen Cimera metidos Se va Rigón Y se va Como en el partido Contra Belgrano Quiere Tocó adentro Se mete Fernández ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡De Independiente! ¡De Independiente! ¡De Independiente! ¡Leandro Fernández En el final ¡Final! ¡Final! ¡Final del Clásico A los 40! ¡Independiente 1! ¡Otra pelota de Rigón Y Racing 0! ¡Gana Independiente Sobre el final El Clásico! Lo toma saliendo A Racing Independiente Pero que la segunda vez En todo el partido Porque La tiene Racing En casi un campo contrario Y cuando va El cambio de frente A Grimi Anticipa Parecía que el partido Se lo llevaba Independiente Porque ¿Quién Iba a A creer que Racing Podía empatar? Si en 86 minutos No habían podido Convertir un gol Y lo hace Sobre todo Teniendo en cuenta La paternidad De Independiente Sobre Racing De hecho Reconocidos Hinchas Racing Que yo estaba viendo El partido Me dicen ¡Mirá como nos vienen A ganar! ¡Muerto! O sea Ya sentían Que ganaba Independiente Que se iba ¡Mirá vos como nos vienen A ganar! ¡No se puede creer El culo que tienen! ¡No! ¡Mirá que esto que el otro! Ya era perdido El partido Racing Pero apareció Y en esto lo sumo Alejandro Para mí el gol Más bonito Del campeonato Primero por el gol En sí Segundo por el minuto En el que se da Tercero por el contexto El partido Y cuarto Porque termina empatando Un partido Parecía perdido Sobre la hora Es como que el juez Le contó hasta 9 Y cuando iba a decir 10 Apareció Lisandro López ¿Es así Alejandro El gol más lindo Del campeonato? Sí A mi entender Sí Sin duda Diego Porque aparte es un jugador De otra categoría Licha López Y clavó un gol Terrible Y aparte en el momento Del partido Porque no es que se dio Con un 4-0 Y fue el cuarto gol Sino que se dio Con un resultado Que estaba perdiendo Del equipo Y una jugada Muy bien armada Y dejame hergar A lo cortito De lo de Tevez Anterior que estaba diciendo Siempre la jugada En cámara lenta Se arma mucha más discusión En cámara rápida Fue una jugada normal Del partido Que bueno Tuvo la desgracia De que el arquero De Newell Tienda que estar Tiempo fuera de las canchas Exactamente Escuchamos a nuestro compañero De Fútbol para Todos A Paulo Vilouta Bienvenido Le dijimos ya A Fútbol para Todos A Paulo Una alegría Que se sume A este Fútbol que es para todos Y todas A lo largo y a lo ancho Del país Así lo relataba A Paulito Vilouta El empate de Racing Sobre Independiente Empatar el partido La jugada de Paul Viene Buscará el centro La jugó al medio Le quedó a Romero Romero que insiste Juega Levantó el centro Ahí cabezazo Entró ¡Gol! ¡El Licha! ¡Gol! 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 De Racing Sobre el final 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 ¡Uro! ¡Uro que recién llegó! ¡El Licha López Para poner el gol Del empate El delirio El cierre Y el gol Independiente ¡Uro! Racing ¡Uro! ¡López! El viejo Licha En su vuelta Para empatar El clásico ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Y fue empate El clásico 1 a 1 De la llanera Ale, con esto te despedimos algo más Queda de lo que ha sido El triunfo De Boca 4-1 Sobre Newbels El empate En el mejor partido Del campeonato 3 a 3 Entre Central y River Y el empate Entre Independiente Y Racing 1 a 1 Vos te toca el ascenso Esta tarde Y nosotros tenemos mucho más Aquí en La Rosada No se mancha Todo completito Fue el informe Y bueno Lo último de decir Que la recuperación Del alquero de Newbels Tendrá más o menos 4 meses Hasta que vuelva a las canchas Fractura de maxilar inferior Es una lesión complicada Ya lo operaron Por suerte salió bien Y también la otra novedad Es obviamente Hablando de temas De accidentes Y temas complicados Huracán volverá a jugar El martes por la Copa Después de lo que fue El accidente En Venezuela Abrazo grande Abrazo grande Diego Chau chau Alejandro Guindo Deportes en La Rosada No Se Mancha Estás escuchando La Rosada No Se Mancha Alguna vez te dije Si busco lo que siento Si caigo de parado Al verte en el hotel Podrán pasar mil años Seguir desubicado Es hora que me digas Lo que tienes que hacer Si cruce por la sangre Y siento que me eleva Y no siento las manos Y no siento los pies Me grita que la deje Que toma cuando quiere Hay días que no entiendo Cómo me voy a ver Y en la noche Solo estoy Diego Branchetti Y en la noche Yo me voy Muy solo estoy Y miran por debajo Cuando te están hablando Si no miras de frente Yo no puedo confiar Por más que el mundo pase A mí no me enloquece Andar con mi botella Hacia cualquier lugar Me dice muchas gracias De que te estás guardando Si yo no te hice nada Que fuera por placer Se fueron varios ¿Querés comunicarte Con La Rosada No Se Mancha? Llámanos Al 4300 9470 O te leemos en Arroba La Rosada Radio Tomando siempre Lo mejor Que se podía No le importaba El recipiente Si con quien Justificaba Toda esta suerte De su vida Verazategui Tiene el primer edificio Gubernamental De Latinoamérica Conectado íntegramente Con fibra óptica En convenio con Arsad Para mejorar los servicios A los vecinos Si, trámites más fáciles Y más cerca Si, wifi en las plazas Del distrito Si, conectividad En escuelas públicas Y privadas Si, telemedicina Una gestión inteligente Un edificio inteligente Si, producir es crear trabajo Patricio Mussi Municipalidad de Verazategui ¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en Arroba La Rosada Radio Te vas a enterar Lo que otros No te cuentan Todas las bandas Todo el andar Todo lo nuevo Y destacado Está acá En La Rosada No se mancha ¿Dónde lo vas a escuchar Si no? Prendete a Conexiónabierta.com Puntuar Y escuchá Lo mejor del rock argentino De la mano De los que saben El lobo está Echado ahí Y oyéndome El lobo está Donde yo estoy ¿Va dónde voy? ¿Acaso piense Te le debo la nieve? Es el guardián De este lugar Solitario Así te voy a extrañar Tu vida del perro No puedo gritar Así te voy a soñar Viviendo del carro Nunca fue acá Éramos tres Quedamos dos Mirándonos El alfa es un ángel Que se llevó Tu sangre Nuestro paseo Por el barrio del cedro Sus ojos azules Entre las nubes Así te voy a extrañar Tu vida del perro No puedo gritar Ahora sí te voy a soñar Viviendo del carro Nunca fue acá Lo que estamos escuchando Volcadores A ver cómo suena Decir adiós Despecemos Lo que sabrás Volper Así te voy a extrañar ¿El tema del lobo? Sí Es así ¿Cómo estás? Volcadores Es una banda Nueva Jorge Castelo Es la voz Y también La guitarra A quien le damos La bienvenida Una banda Dice De 2015 Nada Nada Pero cómo suena así Qué onda esto Venimos hace rato Cada uno con sus proyectos Vienen con sus proyectos Individuales Entonces ¿Pero escucharon cómo suena esto? Qué bien afianzado Muchas gracias Todo Sí Yo estoy muy contento Y toda la banda Estamos muy contentos Porque la verdad Que hemos conseguido un material Que lo han jerarquizado También todos nuestros invitados Y la verdad Que bueno A ver Subí un poquito Escuchá Escuchá Que lobo está Donde yo estoy Donde voy Acaso piense Te le debo la nieve Es el guardián De ese lugar Solitario Que bien que suena Esta parte Me encanta Me encanta Me encanta Jorge Contame un poco tu historia Me decías que vos Has recorrido un largo camino Sí, sí, sí Hemos gastado un poco de zapatillas Ya desde los ochentas A esta parte Sí, estuve en varias bandas Proyectos de otras personas Y bueno ¿Vos? ¿Siempre? ¿Como vos? ¿O no te toco? No, no, no Como guitarrista Como guitarrista Claro Sí, sí, sí Bajista Mi instrumento es el bajo Bajista ¿A vos o bajo? Batería también Sí, sí, sí Pero acá toco la guitarra Acá toco la guitarra Y tu instrumento en sí Es el bajo Es el bajo Sí, sí Mi instrumento es el bajo Sí, bueno Hemos tocado para mucha gente Muchos proyectos Y en el 2014 dije Bueno, tengo unas canciones Vamos a darle forma de banda ¿Tuyas? Sí, sí, sí Las canciones son mías Yo compongo en la banda Por lo menos este disco Está completamente compuesto por mí Sí ¿Y te animaste a banda? Y no un, por ejemplo Un Jorge Castelo banda No, no, no No existe eso No Cada uno Lo de lo que pasa es Juan Rosasco En banda Sí, Juan Rosasco Estuve antes de ayer Con Juancito Porque está con Willy En Canciones Empoderadas Fue uno de los invitados Con Canciones Empoderadas Otro lindo proyecto De Willy Piercioli Que participó en el disco También Tiene un punto en común Sí Vamos de a poco Voy a disfrutarte varias cosas La participación de Tipito Como pasó con Juan Es fundamental El apoyo de artistas Consagrados Para el empuje de bandas Como la tuya Como la de Juan Son fundamentales Sí, sí, sí Sí, sí Porque jerarquiza el material Y aparte No cualquiera Puede decir Que después de 30 años No sé Pueden ser tan generosos Con vos Con tu material Porque dejaron todo O sea Las participaciones Fueron Totalmente desinteresadas ¿Viste? Juan Chivalerón También Capo Que hizo un solo En un tema No sé La verdad que Empujó un montón Empujó un montón Y otra cosa Que eso es algo Que va a quedar Va a trascender O sea Lo vamos a morir todos Y eso va a quedar El material va a estar Sí Nos contabas recién Sobre la producción Del disco Sí La producción del disco Es independiente Pero Tengo que decir Que La unión de músicos Independientes La UMI Nos ayudó un montón Desde El punto de vista Legal La contención A nivel Administrativo Incluso Porque nos han dado Todo tipo De Asesoramiento Porque imaginate Que hacer un disco Va desde Registrar el nombre De la banda Registrar los temas Muchas cosas Que desconocen las bandas Claro Y que sin ese respaldo No Y que las conocen Las compañías Y por eso Te Claro Te Fuesen Entonces Ellos Muy bien Te facilitan Todo Te lo hallan Y aparte Que Esto hay que difundirlo O sea Los músicos independientes Tienen que acudir A la unión de músicos Independientes Primero Para asociarse Con una Con una Cuota Ínfima De 20 30 pesos Por mes No existe Ellos están en Talcahuano 457 Tenemos que hablar Nuevamente Llámenlo Porque la verdad Que la mano Que le están dando Es sin Cre Y Bueno Gracias a la UMI También Con Cristiano Con Diego Con cualquiera de ellos Volver Y darle Más difusión A la UMI Que tantas bandas Han venido acá Respaldadas por la UMI Que han podido Ver la luz Sus discos Gracias a la UMI Que de otra forma Hubiese sido imposible También hablabas De De esta acción De bandas empoderadas O temas empoderados Contame Contame Lo dejaste así pasar Y me llamó la atención No, no Canciones empoderadas Canciones empoderadas Si, es un proyecto De un amigo del alma Que es Willy Pianciuli De Tipitos Te decía que ese Es el punto en común Es un crack Que seguramente Lo tendrás por acá pronto Porque también está Haciendo gira de radios Estuvo con Con Gary Castro En Radio Madres Después que estuvimos nosotros Así que Este Nada Que se yo No sé que más Te puedo decir Canciones empoderadas Es el punto en común Que tenemos con él ¿Hay alguno más Ahí participando Que recuerdes? No, es un proyecto Que tiene él Con Un amigo de la infancia Con amigo de la infancia Si, si, si Que son las canciones Que tocaban Que tocábamos Juntos Este Que fueron los que Nos decidimos O sea Fueron las que nos decidieron Hacernos músicos Entonces Por eso Canciones empoderadas Te podemos escuchar Arrancamos Y seguimos conversando Te vamos conociendo Bueno Voy a agarrar la guitarra Si Después vamos a A picar un poco el disco A ver como Como suena Pero te queremos escuchar Acá en vivo En el acústico Volcadores Jorge Castelo Presente En Rosano se mancha Sonó muy bien Lo que escuché a esta hora A mí me encantó Así que Vamos a escuchar Espero no Vamos a disfrutar Si te cortamos Es porque No, no, no No Mucho bien ahí Sí, perfecto ¿Qué está pasando acá? No, 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 no . Intente salir Muecaste Es lo que aprendí Tante a mi alrededor Pateo por una vecina Se siente de afuera Una dulce voz hablar Y me calma con su canción Y esta tibia humedad Burbuja que me penes A salvo del árbol Mientras él durmió Intente salir Muecaste Muecaste No es lo que aprendí Muecaste No es lo que aprendí Muecaste Muy bueno, ahí está. Lo dejamos hasta el final Para que después lo pueda cortar y tener completito No pisártelo ahí en el medio Gracias, Díaz. Che, muy bueno, muy bueno, muy bueno Este es, obviamente, por una cuestión lógica, el primer disco Diez temas Que componían Antes escuchábamos Lobo Este Y ahora estamos escuchando Agua Agua El 3 Tiene un clip Agua Sí, está en YouTube ¿Cómo se dio? ¿Qué es? Bueno, también ¿Qué querés plasmar? Agua es un Una canción de amor Que fue compuesta bajo una crisis aguda Personal Tiene clip básicamente porque Era más fácil la locación Era más fácil el guión Si ves, el video está muy agusteramente Hecho Construido Pero bueno, gracias a la también Inestimable ayuda de amigos de la infancia Porque el director, Damián Olivito Jugábamos a la pelota en la cuadra A los 8 o 9 años ¿De dónde son, mayormente? Somos de Floresta, Mataderos Hay un par de Ramos Perfecto, ya hice la imagen Sí, sí, sí De la zona esa Está bien Sí Y bueno, nada Agua tiene Tiene mucho Sentimiento para mí Yo no quiero mucho ese tema Y la banda Cuando ustedes la deciden formar Y esto de De que todos tienen experiencia Trayectoria Que vienen Todos no Ah, no Los chicos no No, no Ah, pensé que cada uno tenía su historia Y concluyeron Pero esta banda Eso te quería contar Esta banda tiene músicos De dos generaciones distintas Alejandro y yo Sí Alejandro Checho Que toca el bajo También es un músico profesional Fuimos familia Años A Hemos sido familiares Políticos Mirá Y los otros tres Jerónimo González Uriel Crosta Y Leandro Luzi Sí, exactamente Tienen 20 años Cada uno Son jovencitos Son muy jóvenes Exacto Pero son muy talentosos Y claro Pueden ser Como hoy chateamos Yo les decía A ellos Están en la costa Ahora Ustedes siguen así Que mientras yo laburo Ellos están de vacaciones Ellos están de vacaciones Sí, sí Sí, te faltó decir Ah, y lo hago por mis hijos Podrían ser tus hijos Faltó el día Podrían ser mis hijos Ustedes Y bueno, nada Estamos Está muy buena la banda O sea Generar En los ensayos Esos breaks Y esas anécdotas Muy buen clima Está muy bueno Está muy bueno Porque ellos Nos patean El trasero En muchas cosas A nosotros Y nosotros Le podemos bajar Alguna línea Entonces está buenísimo Porque es un equilibrio Muy copado Me gustó Recién hacías Mañana temprano Ah, sí Sabés que yo le hacía Como una doble interpretación A la letra Qué bueno Me estará hablando De política O me estará hablando De amor No sé si es uno Que está completamente Politizado A las 24 horas del día Claro Pero Mirá Muchas veces me han preguntado De qué hablan las letras Viste Y Y la letra Nunca es literal Pero Tampoco quiero decirte De qué Quiero hablar Me gusta que cada uno Saque su conclusión Si a vos te parece Que habla de política La verdad que Te felicito Me encanta Me encanta esa Y dice Cuántos los días pasaron Claro Cuántos días pasaron Sí, yo también Lo puedo decir Donde vos más te guste Sí, sí Sí, sí Es verdad Eso cuento los días pasaron Yo también los cuento Vamos Sí, sí, sí Es como Hoy arrancamos El programa hablando De lo que es La resistencia Y bueno Y cuestiones así Digamos Es una canción Que podríamos poner Para las aperturas Sí, yo quiero hacer un paréntesis La raza Porque Quiero hacer un paréntesis Esta nota Porque Yo soy Apasionado defensor De causas Y admiro Te admiro Diego En ese sentido Porque Yo veo Como lo Como vos sos Como lo peleas Como la peleas Como te exponés Como le ponés el pecho Y la verdad que yo eso Uno puede estar o no De acuerdo con eso Con lo que uno defiende Pueden estar o no de acuerdo Yo particularmente Sí estoy de acuerdo Lo voy a defender Pero bueno Ese Sí Mismo dentro de la banda Puede haber diferencias O sea Pobre Pobre del que no Puede defender a nada O a nadie con pasión Pobre de él Qué buena frase esa Notala Eso es un tweet Eso lo voy a tuitear ahora Pobre aquel que no pueda defender Con una causa O a nadie con pasión Qué buena frase Quería hacer ese paréntesis Porque no me quería ir Te agradezco Te agradezco Pero pará Escuchame Eso tiene que ir Una letra Una canción No un tweet Eso lo tenés que meter Es más Tenemos que hacer Un tema con eso Medio tristón Que la rompa Una cosa así Tenés que componer algo con eso Tengo unos amigos En Twitter Que tenemos un grupete Y ellos me gastan Porque encuentran Tweets míos en canciones Y en realidad Eso fue la gallina Yo tengo canciones Que fueron Tweets alguna vez En realidad Nunca fueron tweets Pero Qué bueno este tema De tweets y canciones Y letras Yo soy mucho de Tweetear frases Cortaditas De Bueno Lo de mano a mano Vivir riendo El sábado Tweeteé una Estaba escuchando Estaba preparando la fecha Por Iba a hacer San Lorenzo Y yo y estaba Pongo en YouTube Que ahora voy a poner Los volcadores Cuando estés haciendo la fecha Para ver qué frase saco Ahora que hay muchos tweets Y por ahí estoy escuchando Y tac Hay una frase Que me hizo ruido en la cabeza Vuelvo atrás La vuelvo a escuchar Tuk tweet Esto de Lo último que se pierde La esperanza Nos quieren ver desesperanzados Pero todavía un pueblo Que quiere verte reír O sea digo Vos ves que hay temas Que te meten tweets en el medio Y ahí no Digo Tu frase recién fue un tweet tremendo Pero vos decís que No lo volcás a los temas Sino que es una cosa Es al revés O sea Porque dijiste Hubo la gallina Y qué es primero O sea No sabemos Hubo disparadores así De letras Sí, sí, sí Yo me agarro algún Por ejemplo Agua me agarré de un tweet Y empecé a tirar A tirar A tirar Y salió De un tweet mío Y después salió al revés Son canciones que No las puedo tuitear Todas juntas Entonces tuiteo versos Y bueno Ahí está mi cuenta ¿Te inspirás en canciones tuyas En historias tuyas O historias por ahí ajenas? A mí la La musa Nunca me encuentra trabajando Lamentablemente O sea Hay que sentarse más Yo me tengo que sentar Mucho más A escribir La inspiración A veces El disparador No son experiencias Propias Sino Hay veces que uno Tiene que mirar solamente Un poquito por un costado Y ver que La experiencia No es la La de uno La única que puede inspirar Así que Sí Todo me inspira ¿Te podemos escuchar? ¿Otro tema? ¿Querés? Bueno, dale Y después si querés Vamos a algo del disco Así no te No te complicamos Pero quiero escuchar más volcadores Quiero Quiero ¿Quieres escuchar? Bueno, dale A ver Vamos a escuchar La ficha Perdón, yo no sé mucho De instrumentos en sí Sí A ver Recién veía la guitarra ¿Qué es eso que me estás señalando? Creo que me llama la atención Esto es una Una tapa de goma Que como es Esta guitarra es electroacústica Electroacústica Tiene una pastilla Un micrófono Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar a acoplar Ah Entonces, para que no acople Muy bien Mirá, no lo había visto nunca Y me llamó la atención Gracias Para acople No lo había visto nunca Y más Que te dejaste puestos todos tus defectos Para que te des vista con paciencia Sé de tus alas heridas y de este frío en mis pies Pero puedo abrazarte y fundirnos hasta el amanecer ¿Qué te importa si el mundo ya no gira? Si para vos no hay más dudas ni mentiras Y esta pesadilla que no me despierta Sé de tus alas heridas y de este frío en mis pies Pero puedo abrazarte y fundirnos hasta el amanecer Sé de tus alas heridas y de este frío en mis pies Muy bien, muy bueno Decime fechas que se vengan, que tengan pensados o proyectos o propuestas de volcadores Jorge Tenemos el 5 de marzo, estamos tocando ahora el sábado 5 de marzo Dentro de dos alas, eso que viene no El otro En Rocking Food, en Arevalo en 1488 Palermo Entrada a 100 pesos Tocamos solos nosotros a las 21 horas 21 dan puerta, a las 22 estaremos subiendo al escenario Después tenemos el 3 de junio El 3 de junio tenemos el Roxy Que vamos a presentar oficialmente el disco Oficialmente el disco Porque ahora estamos haciendo fechas de presentación Pero no oficial todavía La presentación oficial es el viernes 3 de junio en el Roxy Live Roxy Live, bien Y ese es el gran desafío Si, ese es digamos el horizonte El horizonte es ahí El horizonte del mediano ¿Y cómo es la gente que lo sigue? ¿Cómo logran? Porque hoy por hoy le está costando mucho Primero a las bandas llegar al disco Después conseguir fechas y lugares Y después llenar Obviamente porque eso Hoy por hoy Es lo que todas las bandas nos dicen acá Que es lo más complicado ¿Ustedes tienen...? Tenemos una buena convocatoria Una buena convocatoria Sí, sí porque Ya te digo Esta diferencia generacional en la banda También está en los shows Está buenísimo Está buenísimo eso Tenemos una buena convocatoria Nos encanta la disparidad Vienen padres con sus hijos también A ver la banda ¿Y les pasa eso de unir generaciones? Sí señor ¿Qué momento de la música crees que está... No de la música Sino de las bandas ¿Qué momento de las bandas estamos atravesando? Hagamos hasta 2015 digamos ¿No? Porque ahora no sé Estos dos meses, tres meses ¿Qué ha pasado? Pero ¿Qué momento de la música crees que se está atravesando? Y la de extrañar a los grandes Yo extraño a los grandes Yo extraño a los grandes Yo extraño al flaco Pineta por ejemplo Papo La verdad es esa ¿Querés seguir hablando del tema? Puedo chamullar Agarro la guitarra y sigo guitareando Pero yo extraño a... Extrañas a los grandes Sí Pero que son cuestiones en la vida Que se van dando Digamos Se extrañan pero... Es que... No sé, ¿no? Son inspiradores para vos Claro, o sea No salió nada que... Que los pueda... Que los pueda hacer sombra No hay nada No hay nada No, no, yo no lo veo No, por eso... Por eso, viste Hasta yo me animo a hacer un disco Humildemente Y tenés... Tenés su... Su mensaje Lo llevas vos a la música Yo tengo unos cuantos años ya De vida Y de estar en esto Y... Se valora no solo eso No solo el talento Sino... La persona, viste Queda... Queda León León Charly Que ganamos un saludo Que no anda muy bien de salud No está bien de salud No, tenía algunos problemitas Algo sé por ahí Pero va a estar bien pronto Queda Charly Que Charly Está muy deteriorado también Pobre Algnan León Tapero Estamos hablando de... Monstruos Monstruos Sí Quedan pocos Están casi en retirada Te diría Claro, claro Yo estaba en un recital de David León En Mar del Plata Y era como disfrutarlo Ya... El tipo te decía Estoy viejito Y bueno Y los voy a charlar Y era como si lo estarías escuchando En el link de tu casa Y uno de repente dice ¿Cómo? Estoy escuchando a este genio Sí, sí Acá Tan cerca Que hace unos años Digamos En su mejor momento Te volaba la pelota Pará En este recambio Tenemos a Chano De Tambiónica Que es... Ay Diego Por favor Por Dios Por Dios Bueno Entonces bueno De alguna forma Sabes que yo Justo recién lo que decía Muy bueno valorar eso Está muy bueno valorar eso Pensaba mucho con León Y decía Como que ellos mismos Ya te están pidiendo Un recambio El tipo teniendo de banda Todos pibes de 20 años Y esto se tiene que dar Es el trasbazamiento La industria no está ayudando Tiene esos dos Y tienen tres pibes de 20 Claro Ese recambio Va a llevar Una franja de vacío En el medio Pero si falta un auge De algo Lo que pasa es que Las compañías tampoco Están ayudando Pueden ayudando ¿Y qué piensan las compañías? Solamente en el peso actual Hoy leí un tuit Que es muy copado Muy bien estuvo Que el autotune El autotune es Un efecto Que usan En los estudios Para afinar La voz del cantante O sea Si el cantante Canta medio desafinado Agarra el autotune Bueno Todo el reggaetón Está hecho con autotune Entonces el tuit decía El autotune Se convirtió En un género musical Y es real Es así Y cierra los Grammy Un no sé Daddy Jack No sé quién Entonces Eso te da la pauta De a dónde va La música Industrialmente Hablando Después sí Estamos Los que elaboramos Los que queremos hacer Las cosas con el corazón Los gustos Que no se pierdan los gustos Porque eso también Es muy importante A veces El artista Real Por así decirle El que se fija En cada detalle Desde más allá Del disco Digo De cómo suena De un montón de cosas Y que de repente Te pongan No sé El que vende Porque Bueno Son las reglas del juego Eso a veces duele Porque uno Por ahí quisiera Como incidir En los gustos De los otros Para decir Esta música Te tiene que gustar Si Pasa que si no Tenés difusión Es muy difícil Y eso bueno Pasa que es el marketing Y digamos Que es más fácil Apostar a uno Y explotar de plata Por esto Y ponerlo en una Terenovela Y entonces todo cierra Y todo es negocio A apoyar A los que Iniciativas Están ahí Y por ahí están teniendo Muy buenas ideas Y eso es Bueno eso se ve Lo hablábamos recién Con algunas políticas Que tuvo la UMI Y un montón Que se pusieron El INAMU también El INAMU también El Instituto Nacional De la Música Para poder ayudar Y fomentar Si sacó un manual Muy interesante El INAMU Un manual O sea un manual Que tiene varios tomos De los que está No sé De cómo componer una canción Sí Cómo Se trabaja con la prensa A mí tiene mucha Sí, sí, sí El INAMU Hizo un laburo Muy interesante Jorge Nos queremos ir Con un tema Del disco De Volcadores Estaba leyendo Los agradecimientos Y agradecés a Twitter O sea que algo Importante en tu vida O en su vida O ocupa Twitter Porque En la dedicatoria Además de la abuela La tía Para que a ti Se siente identificado No, pero dice No me seguís A la mafia A la mafia de Twitter A la mafia de Twitter Que yo coincido Y opino eso A la mafia de Twitter Por su coherencia Y madurez Pero al revés Ah, es un crack Un crack Me encanta Yo no te voy a empezar a seguir ¿Qué es Jorge Castelo O Volcadores? Jorge Lagarto Jorge Lagarto Nos vamos con El tema número uno Me dice Julia Sánchez Sí, Labrador El corte Labrador Gracias 5 de marzo La fecha A verlo Rock in food 5 de marzo Rock in food Fíjense Lo bien que suena Volcadores Lo disfrutamos En La Rosada no se mancha Cuando otra no quedó Que tomar la voluntad La tierra que sacudió mi espalda Se hizo barro al sol Junta que tira y no ves Ni las sombras que se van Se van tras el sueño aquel Las luchas que el tiempo y el viento No pueden borrar No, tampoco las ves Si miras atrás A la nubar Labrando el suelo Y es tu consuelo Que una mañana tibia descansarás A la nubar Bajo este cielo Se vuelve lleno Cuando tocas la puerta de la soledad Diego Brancatín Diego Brancatín A veces el norte está Mi uso para mí Oscuro el camino Hace temblar El porvenir Y cuanto más querés salir Mucho más volvés a entrar Un dulce veneno de a poco Nos infectó Las luchas que el tiempo y el viento No pueden borrar No, están en la piel Ardiendo A la nubar A la nubar Labrando el suelo Y es tu consuelo Que una mañana tibia descansarás A la nubar Bajo este cielo Se vuelve lleno No, cuando tocas la puerta de la soledad Las huesas que el tiempo y el viento No pueden borrar No, tampoco las ves No, tampoco las ves Si miras atrás Ardiendo A la nubar Labrando el suelo Y es tu consuelo Que una mañana tibia descansarás Ardiendo A la nubar Bajo este cielo Se vuelve lleno No, cuando tocas la puerta de la soledad ¿Quieres comunicarte con La Rosada No Se Mancha? Llámanos al 4300-9470 O te leemos en Arroba La Rosada Radio Tomando siempre lo mejor que se podía Verazategui tiene el primer edificio gubernamental de Latinoamérica conectado íntegramente con fibra óptica En convenio con ARSAT Para mejorar los servicios a los vecinos Si, trámites más fáciles y más cerca Si, wifi en las plazas del distrito Si, conectividad en escuelas públicas y privadas Si, telemedicina Una gestión inteligente Una gestión inteligente Un edificio inteligente Si, producir es crear trabajo Patricio Mussi Municipalidad de Verazategui El único acuerdo que me interesa es abrazarme a mi pueblo Para que juntos marchemos a la victoria Para construir un país con justicia y con dignidad Que lo atacan tanto Y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas No que se dediquen ahora a fundar O a formar organizaciones políticas de jóvenes Me hubiera gustado que esté Néstor Es imposible no extrañarlo Imposible no verlo en la cara de todos ustedes Y de muchos de los que veo acá abajo Que lo acompañaron siempre Los protagonistas de la escena política argentina Los tenés acá En La Rosada No Se Mancha No te comas el verso Y escuchalos de primera mano Muy bien, ha pasado el acústico de volcadores Y hoy cuando comenzamos el programa les decía que Diariamente me llegan Tal vez por mi exposición o por el programa en el que estoy O conociendo mi postura Lamentablemente, lamentablemente A diario me llegan muchísimos pedidos de Branca, por favor, hay que visibilizar esto Yo se lo decía Celeste En la semana le pasé a la producción Un montón de denuncias O de pedidos de ayuda O de pedidos de esto que decía De visibilizar cuestiones que están pasando Y mientras estábamos con la banda Me llegó otro mensaje De otro tema que lamentablemente está sucediendo Que es Que han echado Sí, echado Porque no permitieron ingresar a sus trabajos A 45 trabajadores De la unidad de información financiera Todos la conocemos como la UIF Hoy sucedió esto Son del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos No saben por qué No tienen motivos Vamos a escuchar a uno de ellos A Sebastián Tiziani Que es empleado administrativo de la UIF Y que es uno de los que Bueno, se comunicó Y que además Nos dio a conocer Y a visibilizar este tema Nosotros hoy me lo habían comentado Se los pasé Pero con otro contacto Que no pudimos comunicarnos Así que nos viene muy bien Hablar con Sebastián Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, buenas tardes Es un formalismo, ¿no? Porque no No creo que lo sea Ni para vos Ni para todos los argentinos ¿Me contás, Sebastián Qué fue lo que pasó? ¿Me hacés un desarrollo del día? Sí, se lo cuento fácilmente Cuando Intentamos entrar Como todos los días A la oficina Había alguien De recursos humanos Junto con un policía Esperándonos Y Diciendo que no Que no podíamos ingresar Con guardapolicía Con Estaban con Con varios policías Pausa Para pausa Si te echan Cuando querés entrar al trabajo Niokino sos Esa es la frase que quedó Y que es así Estaban entrando Como todos los días al laburo Sí, claro Sí, sí A ver Es una oficina pequeña Donde yo Estaba trabajando De 24 Personas Sí Entonces, digo Si hubiera Niokis Eso salta A simple vista Totalmente Por eso digo Pero igual Si te echan el laburo Es porque niokis no sos Pero sigamos Fuiste a laburar Como todos los días Horrible Recursos humanos Policía Y no te dejaron pasar Exactamente Me entregaron una fotocopia De la carta de documento Que dicen Ellos me enviaron a mi casa Pero yo no recibí nada Donde Decían Obviamente estaban mis datos Y que decían Que rescindía De De mis servicios ¿Cuánto tiempo hace Que laburabas ahí? Yo entré En noviembre de 2013 Eso son Dos años Y cuatro meses Mirá vos O sea Ni siquiera fue Que el 9 de diciembre Pasado te nombraron Como acusan ellos Que lo hicieron Ya hace un tiempo Venías A ir realizando Trabajos administrativos Exactamente Y bueno Igual Junto conmigo La misma oficina No dejaron entrar A 15 personas En total Echaron hoy De una oficina De 24 O sea Que lo que están haciendo Básicamente Es desmantelar La dirección de supervisión De la unidad De información financiera ¿Y vos por qué Creés que se dan Esos despidos? ¿Por qué Creo yo que se dan? Porque El presidente Mauricio Macri Dice Y dijo en campaña Que iba a luchar Contra El narcotráfico Pero solo Quedó en En campaña Porque lo que está Haciendo ahora Es desmantelar La dirección Que se encarga De supervisar A los sujetos Obligados Y lo que hace Esta dirección Una de sus tareas Está relacionada Directamente Con la lucha Contra El lavado De activos Y el lavado De activos Está directamente Relacionado Con el narcotráfico En nuestro país Entonces Es evidente que lo que Quieren hacer es desmantelar Esto para que No se controle Digamos El Estado Funciona con control Es así Y de hecho Venía funcionando Muy bien Hasta que sucedió esto Asimismo Asimismo Te cuento que En total En todas las WIF Han despidido 45 personas En el día de hoy En la misma Metodología En total Somos 45 personas De un Y ya Venían despidiendo La semana anterior Y la anterior Despidieron de la WIF También la semana anterior También También Sí Sebastián ¿Desde cuándo Estaban trabajando Los despedidos? A ver Pregunto Fechas ¿Desde cuándo Estaban trabajando? 2009 2009 2009 2012 2012 2008 ¿Estás con todos Ahí al lado? Hay de todos Estamos acá juntos Hay gente Que está hace mucho Hace menos Pero somos todos Laburantes ¿Sabés que me dan Unas ganas de llorar? Te digo la verdad Me angustia de una forma Me da una impotencia Y una bronca Pero en general De lo que está sucediendo Porque la gente No lo ve La gente está O mirando para otro lado O no entiende Lo que está sucediendo Porque todos los lunes Sacamos No menos de 5 o 6 casos Similares De De guase De achicamiento De persecución Esto de Echar gente Que además Independientemente El laburo que hace cada uno Que para mí es muy valioso Son familias Entienden que tanto Sebastián Como 45 empleados Hoy están sin laburo Y atrás hay hijos Que van a empezar el colegio Familias que viven de esa plata ¿Qué piensan hacer Sebastián? ¿Y qué sentís en este momento? En este momento Angustia Es muy difícil Es muy difícil Yo agradezco A medios como ustedes Que muestran la realidad Porque esto es la realidad también Acá es como vos decís Somos Muchas familias Que nos quedamos Sin el sueldo Muchos profesionales Estamos hablando De abogados Con experiencia Contadores con experiencia La mayoría De mis compañeros Son abogados Y contadores Que están formados Que han hecho cursos Que han hecho posgrados Posgrados Y estudios Que el Estado mismo Les ha pagado El Estado Como tiene que ser Capacita a sus empleados Y eso está muy bien Para que el Estado Sea mejor Para todos los argentinos Pero esto evidentemente La nueva gestión No lo entiende así Realmente entiende Todo lo contrario Sebastián ¿Y alguna autoridad Dio alguna explicación? Porque No Algún jefe Algún secretario ¿Alguien les dijo Algo o no? No, no, no Nuestra directora Es una directora nueva Digamos Que entró Con la nueva gestión Y no Sabemos que está Dentro del edificio Pero no, no No salió en ningún momento A dar la cara A explicar la situación Ni ella Ni nadie de presidencia Este Nadie ¿Y cómo fueron los días Desde que asumió Esta nueva directora En relación a ustedes? Digo Porque sabes que En muchos casos Nos cuentan Que vienen Como que te preguntan ¿Qué es lo que haces? Digamos De alguna forma Se instruyen En base a Los El personal Que estaba trabajando En el área Que ese nuevo director Le toca asumir ¿No? Entonces como que Te preguntan ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Qué es este papel? ¿Cómo se llena? Y luego Bueno, listo Ahora te despido Entonces digo ¿Tenés a alguien Que está Acaso 2009 Trabajando Con un montón De conocimiento De un montón De esquemas De trabajo De espacios De investigación De cómo hacerlo De cómo avanzar De cuáles son Las mejores formas Le preguntan Algo así Listo Chau Es tal cual Lo que vos decís La persona Por ejemplo Esa Que se llama Nancy Suárez Que trabaja Desde 2009 Es una profesional Que estaba a cargo De las supervisiones In situ Que es una profesional Que está muy armada Muy capacitada Digamos Están Sacándole al Estado Personas que Muy valiosas Muy valiosas Que le vienen bien Al Estado Pero bueno Digamos La vicepresidenta Actual De la Unidad De Información Financiera Es La abogada De la HSBC En los casos De lavado de dinero Y la UIF Es la gente Listo Cerró todo Ahí te va cerrando todo Ahí te va cerrando todo Ahí te va cerrando todo Ellos necesitan Meterse ahí Porque Claro Y en realidad Necesitan Ojos que no controlen ¿No? Claro Eso es lo que O sea Es todo Ojos que no controlen Bueno Sebastián Ha sido más que claro Lamentamos mucho Lo que está pasando Mandar un abrazo Fuerte A todos los compañeros Que están ahí Resistiendo Ojalá Ojalá Esto cambie Yo lo mismo Hablamos con otro En otra situación antes Y va a ser difícil Pero bueno Den lucha Den pelea Yo ya Arrobé Y tuiteé Con Intratables también Que esto se tiene que conocer Se tiene que saber Ojalá esto Los medios Raro ¿No? Para mí los medios Están jugando para Macri Y ocultan todo esto Que está pasando Pero vamos a intentar Que los medios Que viene contento a trabajar Que trabaja para algún estado mejor Que eso era lo que hacíamos Bueno Es muy difícil Nosotros con ATE Estamos convocando El día miércoles A las 9 de la mañana La movilización y paro De todos los compañeros Sí, bueno Ya va a haber más de 50 mil personas Así que Con esos 50 mil Más todos los que creemos Que tiene que cambiar Y que no podemos permitir Que se siga atropellando Como hasta ahora Vamos a ser Cientos de miles En una marcha Que va a ser imponente Fuerza Y a seguir luchando Abrazo Muchas gracias Branca Abrazo Sebastián Tiziani Chicos Gravísimo Ustedes vieron cuando les pregunté Por Las familias Son 45 familias Imagínense nenes De 2, 3, 5 años Que están por comenzar el colegio Y el papá Se quedó sin laburo Desde el 2009 2010 Que venían laburando Laburando Ni vago ni ñoquis Laburando Y los echan como a perros No es menor El caso De Este Ex CIO Y Partícipe del directorio De HSBC Cuando tuvimos Hace Muy poco Una denuncia Que todavía no está aclarada Sobre lavado de dinero En este banco Digo Hay tanto periodista Sabes que Que se dijo independiente Que Con quienes vos compartías piso Que te decían Yo siempre voy a ser crítico Siempre voy a investigar Digo Acá hay una ruta Que se puede investigar No Pero como van a investigar Pero vos estas loca Sabes que Con Macri y presidente Como van a investigar Se terminó el primer investigación Que hubiese pasado Si de repente El kirchnerismo hubiese puesto En la UIF A Lázaro Báez Imaginate Bueno Esto es lo mismo Esto es lo mismo Un escándalo Lo escuchamos a A Sebastián Tiziani Regresamos Después de este tema Con más La Rosada no se mancha Quedamos nosotros Golpeados Con cada uno de estos testimonios Porque me pongo en el lugar De los chicos Me pongo en el lugar de ellos Y realmente nos llena de angustia Nos puede pasar A cualquiera de nosotros Puedo ser yo mañana Puedo ser Celeste Puedo ser Héctor Puedo ser vos Puedo ser vos Que estás escuchando Puedo ser cualquiera Esto está pasando Hoy en este país Que estamos viviendo Y que Eligieron Y que hay que respetar Pero que hay que conocer Lo que está pasando Y no lo tenemos que permitir Estás escuchando La Rosada no se mancha Música Música Quisiste ser y así perdiste en tu juego salvaje Vos te pensabas que yo solo era el peor jugador Apto de ser la miel y el aguijón muriendo clavaste Quisiste ser el rey y solo eras la torre caída A tus enredos sos solo fiel Esto no es un juego de ajedrez Séntate a pensar cuántas cosas pudiste lograr Y cuántas quedarán por buscar sin parar Eso quisiste ser y así perdiste en tu juego salvaje Vos te pensabas que yo solo era el peor jugador Apto de ser la miel y el aguijón muriendo clavaste Quisiste ser el rey y solo eras la torre caída A tus enredos sos solo fiel Esto no es un juego de ajedrez Llorar, cae fingir, sentarse en la oscuridad de tu instinto Orar, encender, agitar Encender, agitar Encender, agitar Encender, agitar Encender, agitar Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en arroba la rosada radio Te vas a enterar lo que otros no te cuentan El mejor análisis político pasa por La rosada no se mancha No se miren Encender, agitar Te vas a enterar lo que otros Encender, agitar Encender, agitar Encuper 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 ¡Suscríbete! Agradecemos el llamado de los oyentes, recién nos llamaba de Mataderos María, le mandamos un beso grande. Hoy escuché por primera vez el programa, dicen que no se lo va a perder más, y nos dijo que estaba muy orgullosa de vos, de tus convicciones, así que le mandamos un fuerte abrazo y bueno, a seguir acá los lunes. Los lunes de 13 a 15 estamos en Conexión Abierta, haciendo el aguante, resistiendo, como lo quiera llamar, pero tratando de que pase rápido el tiempo. ¿Sabés qué? Me ha sorprendido, no solamente que la militancia no se detiene, sino que sigue creciendo y cada vez son más. El otro día me hicieron un chiste, le preguntan, ¿vos qué sos? Kirchnerista. Ajá, ¿y desde cuándo sos kirchnerista? Desde que Macri es presidente. Hay mucha gente que se está haciendo kirchnerista o está ya empezando a decir, Cristina, volvé. Pero más allá de la militancia, que muchos intentan instalar de que dejó de existir el kirchnerismo, bla, 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 bla. El otro día un conocido me dice, Branca, formamos una agrupación, se llama Ni un paso atrás, somos de Garín, alquilamos un local entre todos, ponemos 200, 300 pesos cada uno, alquilamos un local y vamos a aguantar. O sea, nada de que Cristina te baja plata, nada, porque ellos quieren y porque van a aguantar y van a empezar a sumar gente para generar políticas que ayuden a vivir mejor. Y el otro día también una compañera, politóloga, muy conocida en el mundo de los medios, pasó por Intratables en algún momento, todos la conocemos como Sol, Sol Galarza. Me sorprendió gratamente también con la creación de una agrupación política llamada la Diego Armando, con este juego de palabras y de sentimientos, Diego, por lo que significa Maradona, pero Armando de... Por el verbo. De Armando, exacto, por el verbo, muy bien. Y todos piensan que Diego Armando tiene que ver conmigo, que no tengo nada que ver con la Diego Armando, pero además que quienes fundaron esta agrupación kirchnerista y maradoniana son cuatro minas, cuatro mujeres, cuatro mujeres. Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Diego. ¿Bien? Sí, todo bien, acá estaba escuchando ahí el relato. Cuatro mujeres formando o dándole vida a la Diego Armando. Sí, cuatro mujeres y nada, me daba risa que cuando nos contactan, el encabezado es, hola chicos, hey, pibe, nos juntamos. Y yo siempre, claro, nosotros somos chicas, o sea, por lo menos se está contactando con una mujer. Después sí hay varones, compañeros, pero en principio somos mujeres. Contame un poco el contexto en el que se da la Diego Armando. ¿Por qué nace la Diego Armando? Y mira, fundamentalmente con la plaza del 9 de diciembre de Cristina, que como siempre digo yo, al ser nosotros tan contemporáneos a ese hecho político, todavía no lo dimensionamos. Digo, ni Perón, ni Perón ha juntado la cantidad de gente que se juntó el 9 en esa plaza. Con lo cual ahí empezamos a hablar con distintos compañeros, distintas compañeras. No sabíamos muy bien para qué, pero sí desde el impacto, primero en lo emocional, y después, bueno, al día siguiente, inmediato, cuando vimos que el presidente convirtió al balcón donde lloró Evita en una bailanta con Caragota incluido, dijimos, ya, juntémonos. ¿Y hay que hacer algo? Sí, sí. ¿Y nació la Diego Armando? Sí, correcto. ¿Y cómo la definís? ¿Qué es? Hay mucha gente escuchando, sabemos que hay mucha gente que se suma, y hay esa gente que está escuchando que... ¿Sabes qué? Cuando hablamos hace unos programas, Celeste, y vos no me vas a dejar mentir, era un llamado tras otro, y ninguno pertenecía ni a agrupación, ni a movimiento, ni a nada. Hay mucha gente independiente, ciudadano, laburante, que escuchan y que creen en un proyecto, en un modelo, pero que, a ver, escuchen la Diego Armando. ¿Qué es la Diego Armando? Sí, para resumirlo en pocas palabras, y concretamente, digo, es una agrupación política independiente, y cuando decimos independiente nos referimos a que no lleva el sello de ningún partido. Sí, es una agrupación filo, peronista, kirchnerista, y fundamentalmente que entiende como compañero a todo aquel que le da la pelea, que se suma a la pelea contra el neoliberalismo, encabezada hoy por hoy por el gobierno acá del presidente Macri. ¿Vos cómo ves la actualidad como politóloga, y analizando y conociendo lo que ha pasado en estos meses, ya casi 90 días, cómo analizás esto del neoliberalismo, que recién lo mencionabas, y las acciones de Macri en lo que va de su gobierno? Mira, concretamente en estos dos meses, yo creo que ya uno puede sacar, ¿no?, como un pantallazo, una radiografía. Entiendo, sí, que es un gobierno de derecha, neoliberal, etcétera. Y digo, hay un montón de ejemplos del neoliberalismo alrededor del planeta. Uno puede estar en las antípodas del pensamiento, sí, disentir, pero siempre esos gobiernos neoliberales están apoyados con un proyecto político. Ahora, a lo que estamos asistiendo acá en Argentina, con Macri presidente, es inédito. Esto es un zafarrancho de cabo a rabo, nunca visto, sobre todo por el nivel del amateurismo en el que se mueve el presidente y su, no sé, staff. Porque yo no me animo a decirle gabinete, yo me refiero más en términos de staff, como una producción independiente, viste que uno arma un staff, no sé, para un meeting político o para un acto. No, no, esto no lo resiste el menor análisis político. Sin ir más lejos, no sé, la paritaria que plantearon la semana pasada con los docentes, que se firmaron, se fueron contentos, que le iban a dar el 40% a la paritaria y cuando llegaron le dijeron que no. O sea, infinitos ejemplos podemos dar. Eso más o menos, me parece, ¿no? Sol Celeste te saluda. De acuerdo a esto, quiero indagar un poco en esto de agrupación política independiente. Esto es que no reconocen una conducción política más allá de lo que refiere a los partidos. Digo, porque de alguna forma dicen que se juntan a partir del acto del 9 de diciembre. Mi pregunta es, concretamente, si reconocen o no una conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Hola, Celeste. Sí, te respondo. No, mirá, independiente porque no llevamos el sello PJ, no llevamos el sello CR, no llevamos ningún sello de ningún partido tradicional, pero por supuesto estamos circunscriptas en lo que sería el movimiento peronista y sin duda llamamos a la conducción de la compañera Cristina y entendemos que hoy nos conduce ella al movimiento. Bien, y esto tiene que ver con, sabés que hay una disputa dentro de lo que es el peronismo de quién conduzca y a su vez si, digamos, si la conducción del campo nacional y popular es de Cristina Fernández de Kirchner con todo el resto de espacios no peronistas adentro o si no lo es, digamos, esto es lisa y llenamente la batalla que se viene en estos próximos meses a nivel campo nacional y popular. Sí, mirá, yo ahí tengo una mirada como bastante particular, digo, para mí la figura de Cristina trasciende el PJ, trasciende la conducción del PJ, incluso trasciende los destinos de la patria, digo, para mí ella ya es una estadista y en referencias internacionales, con lo cual tampoco es importante, digo, sí, orgánicamente es importante que se va a convertir finalmente en el presidente del PJ, pero la conductora por encima del presidente del PJ, la referente de un espacio, como decís bien vos, transversal, independiente, que recoja sectores independientes e incluso inorgánicos, como son los empoderados, se enfilan detrás de la figura de Cristina, independientemente, te repito, de quien conduzca el PJ. Sol, gracias por estos minutos, ojalá siga creciéndola Diego Armando, después vamos a estar viendo cómo se van organizando y van a empezar las primeras actividades ya, ellos. Sí, sí, obvio. Las primeras manifestaciones. El miércoles, el miércoles llamamos a todos los compañeros al primer paro de estatales y que incluso se han adherido también varios compañeros de la gestión privada, como bancarios, así que el miércoles los esperamos. Abrazo grande o beso grande y estamos en comunicación, suerte con la Diego Armando, que en Twitter es la... a ver, pará, la 10 Go Armando. Así mismo. Muy bien, la 10 Go Armando, la Diego Armando ya existe, ya está y se pueden sumar desde cualquier lugar donde estés, ahí hablan con Sol, le escriben a Twitter. Diego, gracias Celeste. Besos grandes. Besos. Chau. María Soledad Galarza Sol, como la conocemos, la Diego Armando, que es una agrupación fundada que dio origen con cuatro mujeres cristinistas que creen que van a dar lucha y corresponden. No me sorprende. No te sorprende. No me sorprende. ¿Viste cuál fue el disparador? El 9 de diciembre. Bueno, porque la conductora es Cristina y bueno, sí, esto, hay que organizar lo que Cristina conduce, esto hay que decirlo, también es importante. 4-300-947-0 es el teléfono, 4-300-947-0, últimos minutos, si querés dejar un mensaje cortito, lo dejas con nuestro productor Héctor, venimos para cerrar con una nueva edición de La Rosana se Mancha. VIEGO BRANCHETÍNICA VIEGO BRANCHETÍNICA VIEGO BRANCHETÍNICA VIEGO BRANCHETÍNICA se dio, no se dio, no se dio, la imagen de mi sueño que recae en mi, la nostalgia de momentos difíciles que viví, buscando esa persona que me recuerde lo que es, ser feliz. Si esta vida se disfraza de canción, siempre valorarías cada esfuerzo, solo un gris a lo que no se dio. Últimos minutos de La Rosada No Se Mancha, 4-309-470, saludos a todos aquellos que nos escuchan, que están resistiendo y que están aguantando. Sele, hoy leía en el Destape una noticia que no ha trascendido en el resto de los medios. Digo, está en el Destape, ¿será así? ¿Me contás de qué te estoy hablando? ¿De qué estamos hablando? La vicepresidenta Gabriela Michetti y su comitiva regresaron de la cumbre del CELAC en Quito, la madrugada del pasado viernes 29 de enero y lo que se conoció. Normal, fueron a Paraguay, volvieron y... Salieron del avión más o menos a la 1 y cuarto, un poquito más de la madrugada. De madrugada. De repente, la vicepresidenta y la gente de ceremonial que la asistía a ella no encontraba la valija. ¿Una valija de las cuántas? No, 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 la valija con la que... Pero habían llevado siete valijas. Faltaba una valija. Pero digo, no se llevan dos por vuelo permitido, ¿cómo es? Siete para un... Bueno, pagase sobre equipaje y... Y bueno... ¿Cuántos días fueron? No sé. Lo que pasa que el problema fue el siguiente, recurrieron a las cámaras de seguridad de lo que es la policía aeroportuaria en el centro operativo de control y por el monitoreo descubrieron quién era la pasajera que se había ido con esa valija. ¿Qué problema tenía justo esa valija que perdió? Que había llamado la atención porque tenía muchas joyas y alhajas según lo que trascendió de esta información y que comunica el destape web. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona que de repente pasó la valija por un control para poder recibirla tenía una valija muy costosa. El tema es el siguiente. Según la gente de Gabriela Michetti dicen que fueron regaladas... ¡Regaladas! ...en Chile antes del viaje a Quito y Ecuador. Ah, yo me muero. Le regalaron joyas, o sea... Imagínense ustedes a Amado Vudú entrando con una valija llena de joyas, ¿no? Que ha sido tan cuestionado, digo, sería escándalo racional y todos los medios desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin salir de esa noticia. ¿Lo vieron en los medios, en los noticieros a eso? La ruta de las joyas. La ruta de las joyas. Se puede hacer una novela, un festín con eso. Nadie hace la ruta de las joyas. Otra que moria. Chicos, una valija llena de joyas que le regalaron. ¿Por qué le van a regalar a Michetti joyas de Chile? Una valija aparte. Pueden regalar una joya, un reloj. Una valija llena de joyas. Y imaginate que ya a Cristina Fernández de Kirchner le hacían problemas por la cartera y de hecho por un anillo que ella tenía, hacían toda una investigación de cuánto valía ese anillo. ¿Anillo qué? Lo mostraba, digamos, que nunca lo ocultó, que tenía una enfermedad. Se han dicho bastantes cosas de la Presidenta en este sentido. Y bueno, sin embargo, ahora el cambio es que la Vicepresidenta puede viajar con una valija de joyas y son regalos. Gracias Celeste por todo. Ha sido un programa intenso, nos quedó. No voy a decir que nos quedó porque vamos a intentar que esté la próxima semana, pero de primera línea, muchísimo. Fue un programa muy intenso. Gracias Julia Sánchez, gracias Héctor Agüero, Alejandro Guindo, Hernán Lamas. Enorme la producción. Celeste Magnetti, quien les habla Diego Brancatelli. Próximo lunes nos encontramos a las 13 horas, como cada lunes, hasta las 15. Chau. Chau.